Música Tenía yo 28 años cuando tuve mi accidente, caí de unas escaleras en mi trabajo, mis piernas quedaron enredadas en el barandal y mi tronco quiró al lado contrario de las piernas y mi cabeza arriba de uno de los escalones. Ese accidente me dejó con amnesia y cuadripléjica. Fue este accidente que dejó a Nelly Miranda sin movilidad en brazos y piernas, el que cinco años más tarde gestaría la trayectoria de una medallista olímpica en natación. A los cinco años después de haber salido de la cuadriplejia, tengo una recaída que me deja peor de lo que había sido el accidente. Los médicos dijeron que ya no podían hacer nada por mí, porque vuelvo a entrar a la cuadriplejia sin moverme, sin poder hablar. Venciendo el pánico a la alberca por no saber nadar, Nelly se vio la necesidad de sumergirse en el agua para iniciar su rehabilitación física y sin saber formarse como un atleta de alto rendimiento. Cuando me empiezan a dar terapias, preguntó el dueño de la alberca que quién quería atender a una persona cuadripléjica. Y tenía el grupo de entrenadores y ninguno alzaba la mano. Hubo un valiente que levantó la mano, me hacía un chequeo en 25, a ver, nada de qué allá. Y así, pero para mí era rehabilitación, o sea, la verdad no lo vi como un deporte. Nelly Miranda ha participado desde 2007 en varias ediciones de Juegos para Panamericanos, obteniendo medallas de plata y bronce. Participó en los Juegos Paralímpicos de Pekín 2008, donde ganó dos medallas de oro y sigue en constante preparación. Para todas las personas, yo creo que el rival más fuerte a vencer es uno mismo. Con información de Mara Padilla e imágenes de Enrique Romero, Notimex.